Tengo que ir Tengo algo aquí que no es a ver a quien manda Se voló, ¿no? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, fui yo sin querer Ok No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey cojones! ¡Prené muy tarde! ¡Muy bien, eh! ¡Álvaro! ¿De copio? ¡Ya aterricé! Si tú quieres saltas ahora, pero todo está en calma, ¿ok? ¿En el viento no hay... en el autorizaje no hay... ¡No hay viento! ¡Aquí no hay viento! ¡Ok! ¿Qué hago? ¿Quieres que te espero o salto? ¡Ok! Va a saltar otro, sí, sí ¡Que vienen coches! Comandante, me voy preparando y te aviso antes de saltar, ¿ok? ¡Ok! Y gracias Aquí pasan y motos que van... Sí, sí, el otro, si lo quieren ver, va a saltar con el traje ¿De dónde salta? De la ERI ¡Hostia, pues venga, vamos a verlo! ¿Con el traje de pájaro? ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo!